Buenas tardes desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer la evolución de la pandemia por COVID-19 en Chile. Agradezco a las radioemisoras y canales de televisión que transmiten en forma voluntaria para todo Chile. Y también doy las gracias a los equipos comunicacionales del Minsal y de Moneda. A continuación, el subsecretario de Redes Asistenciales nos hará una presentación sobre la caracterización de los pacientes COVID-19 hospitalizados. Doctor Duñac, por favor. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. Transcurridos 17 meses desde el inicio de la pandemia en Chile, es importante dimensionar la exigencia a la cual se ha visto sometido nuestro sistema de salud. Es en este sentido que en el día de hoy me gustaría compartir algunas de las cifras de las que disponemos, las cuales nos permiten cuantificar la magnitud del desafío que hemos debido enfrentar. Desde que se detectó el primer caso confirmado del coronavirus en Chile el 3 de marzo del 2020, el 8,34% de la población chilena ha desarrollado la enfermedad. Lo que equivale aproximadamente a 1.620.000 personas. 142.134 han requerido una hospitalización, es decir, de cada 100 personas contagiadas, aproximadamente 9 han requerido ser hospitalizadas en alguno de los establecimientos de la red íntegra de salud, lo que representa un 8,8% del total. Y 44.000 personas han requerido de una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, 3 de cada 100 personas contagiadas han sido hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos. Representa esto un 2,7%. En este contexto es importante destacar que la edad promedio en ambos casos, hospitalizaciones en UCI, hospitalizaciones en otras salas de los hospitales, fue de 58 años en la primera ola y de 52 años y 53 años respectivamente en la segunda ola. En el gráfico que viene a continuación se muestra la evolución de los casos confirmados COVID-19 durante toda la pandemia. Como se pueden dar cuenta, se mantiene una tendencia sostenida a la baja en el último tiempo, presentando actualmente un promedio móvil semanal de 906 casos diarios, lo cual es inferior incluso al mínimo observado en el mes de noviembre pasado, cuando se registraron 1.336 casos. Como consecuencia de la caída de los contagios, esta favorable evolución se ha traducido en una disminución del número de camas críticas a nivel hospitalario. Hoy contamos con 3.374 camas habilitadas, de las cuales 2.811 se encuentran ocupadas. Esto representa un 83% de ocupación a nivel nacional, porcentaje que no alcanzábamos desde el 22 de octubre del año 2020. Ahora sí, si agregamos el porcentaje de ocupación por región, Valparaíso es la única región de Chile que mantiene una ocupación sobre 90%. Le sigue la región de Arica con 88% y la región metropolitana con 87%, con las regiones que mantienen los índices más altos de ocupación. Mientras que por el otro lado, en la vereda contraria, con menores porcentajes de ocupación, se encuentran las regiones de Ñuble con un 57%, Aysén con un 40% y Atacama con un 32%. Hoy día contamos con 563 camas críticas disponibles a lo largo del país, de las cuales aproximadamente 230 se encuentran en la región metropolitana. Como muestra el siguiente gráfico, el número de pacientes COVID, que es lo que nos interesa, que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, ha ido experimentando una disminución muy significativa, producto de la alta cobertura y la oportuna implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, y sobre todo por la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. En el día de hoy, 1.105 personas se encuentran hospitalizadas en una gama crítica, 1.420 pacientes menos que hace un mes, y representa hoy día solo el 40% de los hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Esperamos que esta tendencia se mantenga para que en los próximos días podamos tener ya menos de 1.000 pacientes COVID-19 en nuestras unidades de intensivo. En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, el día de hoy el Departamento de Estadística, DEIS, reportó 91 pacientes fallecidos, con lo cual la cifra total de decesos asociados a COVID-19 asciende a 36.107 en el país. Como siempre, acompañamos a las familias de quienes nos han dejado producto de esta pandemia. Ahora, si analizamos el número de pacientes fallecidos en la última semana a causa de esta enfermedad, podemos observar que la mortalidad ha mantenido su tendencia a la baja. Como lo hemos dicho anteriormente, existe una relación muy estrecha entre el número de contagios, el número de pacientes que ingresan a UCI, y el número de pacientes fallecidos. Es por eso que actualmente, y debido a la disminución de los casos diarios y de los pacientes que requieren una cama de UCI, estamos evidenciando una disminución del número de decesos asociados a la pandemia, que en estas últimas cuatro semanas ha alcanzado ya un 28%. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, subsecretario. Excelente en las cifras que muestra, pero como dice el doctor Duñac, debemos mantener sin lugar a dudas las medidas sanitarias. Nosotros no estamos, y nunca hemos sido triunfalistas, ni en este tópico de las camas, ni en el tópico de las vacunas. Según el informe de hoy día, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 16%, una caída del 16% para la comparación a los últimos siete días, y una caída del 33% para la comparación a los últimos 14 días. Sin embargo, hay algunas regiones que están aumentando sus casos, aumentan sus casos en los últimos siete días, Aysén en un 33% y Magallanes en un 29%, lo que equivale a 16 casos en Aysén y 31 casos en Magallanes. Relativamente a lo que ocurrió en el pasado, obviamente que esta cantidad de casos es menor. Sin embargo, llamamos a la preocupación. Por favor, no malogremos los avances logrados anteriormente, sobre todo en estas dos regiones que he nombrado, Aysén y Magallanes, que han sido ejemplares en su comportamiento, y ahora vemos aumento de casos. Insistimos, sobre todo, en el uso de mascarillas, incluso dentro de las viviendas. La ventilación, 10 minutos a cada hora del día. Sabemos que en esas regiones hay frío, pero es muy importante ventilar para evitar la circulación viral. El distanciamiento físico y el lavado de manos. Evitemos, por favor, el aumento de los casos y la diseminación viral. El paso a paso nos cuidamos considera justamente eso. Avances cuando los casos disminuyen, pero pueden haber retrocesos cuando los casos aumentan. El número de casos confirmados a siete días por 100.000 habitantes, ahora hablando para todo Chile, sí demuestra una disminución de un 87%. Y el ingreso de pacientes COVID a unidades críticas, como lo dijo el doctor Duñac. Pero ahora en una media móvil de siete días, muestra una disminución del 80%. También hay una relación en el caso de los fallecimientos. Y en una media móvil de siete días, la caída de fallecimientos, el doctor Duñac mostró las curvas, es de un 42%. Son cifras alentadoras, evidentemente. Sin embargo, no podemos bajar los brazos. Seguiremos con la exitosa campaña de vacunación masiva. Pero debemos mantener el distanciamiento físico, lavado de manos, mascarilla. Queremos seguir disminuyendo nuestros casos de pacientes fallecidos a quienes acompañamos en el dolor. Y ayer el presidente de la República dirigió una ceremonia muy hermosa, muy emotiva, para recordar a nuestros fallecidos. Y tanto hoy como mañana, se ha decretado duelo nacional por todos los fallecidos en la pandemia. Creo que es un homenaje merecido a aquellos que han partido, pero también a las familias, que los recuerdan con cariño, con pena, con esperanza. Pero también es una señal de que no los hemos olvidado. Y que los mantendremos en nuestros corazones, en nuestras mentes y en el alma de Chile. Porque obviamente han sido una pérdida muy, muy importante. Con respecto a la campaña de vacunación, nosotros vamos a lanzar una campaña para evitar, para favorecer la vacunación en algunos spots, pero también para contribuir a evitar el contagio. Y vamos a mostrar un video que será lanzado mañana a todos los medios nacionales. Y lo vamos a mostrar hoy día como una primicia para educar a la población y ayudar al manejo de esta pandemia. ¡Sigamos cuidándonos! Esta es una hermosa contribución que han hecho artistas chilenos que imitan a otros cantantes y que creo que va a ser un apoyo muy importante para nuestra población. Creo que yo me cuido, es muy importante, yo me cuido del doble, porque justamente ellos son dobles de otros artistas. Creo que esta campaña debe ayudarnos a entender la importancia del cuidado y también hacerlo con esta alegría y con la música que nos dan los artistas, que como muchas veces hemos dicho, el arte es muy, muy importante para la mente, para la salud mental y para la recuperación de nuestro ánimo, de nuestra patria. Las vacunas siguen llegando y hemos recibido vacunas AstraZeneca en dos días seguidos, durante dos días seguidos. Esta cantidad de vacunas nos va a permitir continuar con la campaña de vacunación exitosa que hemos tenido. El lunes 9 de agosto, es decir, hoy día, llegó a Santiago un nuevo cargamento de AstraZeneca con 521.500 dosis. Esta partida además se suma a otra partida que llegó ayer domingo, también de AstraZeneca, de 204.000 dosis de la misma casa farmacéutica. Recomendemos además, y la doctora Daza lo va a contar en un rato más, que el miércoles comenzamos la campaña de refuerzo de las vacunas. Con estas últimas partidas recibidas de AstraZeneca, Chile supera los 30 millones de dosis de vacunas en contra del COVID recibidas. 30 millones de dosis, un esfuerzo gigantesco que ha hecho el país, gracias a la contribución de todos los compatriotas. Al arribo de hoy, del nuevo cargamento de la farmacéutica AstraZeneca, se sumarán en los próximos días nuevas llegadas de Pfizer, BioNTech, también CanSino y Sinovac, sumando más de un millón 700.000 nuevas dosis que van a ingresar al país antes del 30 de agosto para asegurar la campaña de vacunación masiva. Con esto le doy la palabra a las cifras de vacunación. Hasta el momento hemos vacunado a 13.359.173 personas con una dosis. Esto equivale al 87,88% de la población objetivo vacunada con una dosis. Nosotros prometimos vacunar al 80% de la población objetivo en su inicio, pero lo hemos superado. Y con dos dosis hemos vacunado a 12.514.159 personas, lo que equivale al 82,33% de la población objetivo vacunado con dos dosis. Recordar que hemos agregado poblaciones nuevas y vamos a continuar, obviamente, con nuestra campaña masiva, exitosa. Sin embargo, no somos exitistas, no somos triunfalistas. Esto no basta. Debe mantenerse el cuidado personal y, sobre todo, el uso de la mascarilla. Y el buen uso de la mascarilla, porque uno ve en la calle que a veces se tapan solo la boca y no la nariz o que fuman, hablan por teléfono, gritan, se sacan la mascarilla y eso, evidentemente, es un error. Y, insisto, en la ventilación. Le daré la palabra a la doctora Paula Daza para que nos dé a conocer este nuevo esfuerzo que vamos a hacer colocando una dosis de refuerzo para, empezando por los adultos mayores, obviamente, que son los que pierden inmunidad por la inmunosenesencia. Es algo normal que ocurre con todas las vacunas, con todas las vacunas. Y, obviamente, que nosotros hemos decidido, y con el apoyo del CABEI, del Comité Asesor en Vacunas y del PNI, y, además, publicaciones internacionales, comenzar con esta dosis de refuerzo. Doctora Daza, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Estamos a menos de 48 horas para comenzar la vacunación de la dosis de refuerzo en nuestro país. Como anunciamos el jueves pasado, comenzaremos con este nuevo proceso dentro de la campaña de vacunación contra el COVID, en donde, en esta etapa inicial, el proceso se enfocará en aquellos que recibieron la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac. Partiremos con los vacunados Sinovac porque las personas mayores, quienes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente o de morir, son quienes se han vacunado con CoronaVac y han sido los primeros en hacerlo. Además, el 72% de la población objetiva vacunada, hasta el momento, lo ha hecho con esta vacuna. Es decir, que estamos iniciando el refuerzo con la vacuna con la que más chilemos hemos inoculado. Ya hemos explicado que, luego de seis meses, se ha visto una leve disminución de los anticuerpos en distintos estudios. Y, frente a la amenaza de nuevas variantes más contagiosas, como la variante Delta, se requiere de una población con mayor inmunidad. En este proceso de refuerzo, se hará un calendario distinto al de la primera y segunda dosis, el cual se explicará de forma paralela. Para saber cuándo se deben ir a vacunar con la dosis de refuerzo, es muy importante que se cumplan dos criterios que son esenciales que deben estar presentes. La fecha de cuándo se pusieron la segunda dosis y su edad. Esta fecha de vacunación de segunda dosis la pueden ver en su carnet, yo me vacuno, que le entregan al momento de vacunarse, o bien en el mevacuno.gov.cl, el cuando descargan el certificado con el código QR para hacer pase en movilidad. En este mes de agosto, el proceso se enfocará en las personas mayores de 55 años que se vacunaron con su segunda dosis antes del 31 de marzo. De esta manera, las primeras dos semanas vamos a comenzar a vacunar a los mayores de 55 años que hayan recibido su segunda dosis de Sinovac hasta el 14 de marzo. Pasado mañana se podrán vacunar todas las personas de 86 años o más. El jueves 12 vamos a seguir con las personas que tienen entre 85 y 82 y el viernes 13 de agosto se van a vacunar las personas de 81 a 79 años que lo hayan hecho hasta el 14 de marzo. La semana del 16 al 22 de agosto vamos a continuar fortaleciendo la campaña de vacunación. El lunes lo podrán hacer las personas de dosis de refuerzo, las que tienen entre 78 y 75, el martes 74 y 72, el miércoles 71 a 70, el jueves lo pueden hacer quienes tienen entre 69 y 64 y el viernes lo podrán hacer de 63 a 55, siempre y cuando hayan recibido su segunda dosis de vacuna Sinovac hasta el 14 de marzo. Si usted tiene esta edad, pero su segunda dosis fue posterior a esta fecha, deben esperar a que aparezca en el calendario en donde cumplan estos dos criterios, la edad y la fecha de la segunda dosis. El calendario de la segunda quincena de agosto lo daremos a conocer prontamente. A los mayores de 55 años les corresponde ponerse la dosis de refuerzo de AstraZeneca, una vacuna que ha demostrado ser segura y muy eficaz, ya que es una vacuna que mostró un aumento significativo de anticuerpos a los 14 días en las personas que estaban con este quema de vacunación completo. Así es que los invito a todos a vacunarse, las personas mayores siempre han dado el ejemplo y los esperamos que lo hagan en este momento, porque queremos protegerlos y que puedan seguir disfrutando de todas las libertades que estamos teniendo sin dejar de cuidarse. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, doctora Daza. Quisiera agregar que en el día de ayer, vacuna CanSino también anunció que va a propiciar una dosis de refuerzo con su marca CanSino. Ellos han reconocido también que, como es normal, se produce una caída en la tasa de anticuerpos, por lo tanto, están recomendando que en ese caso también se haga un refuerzo. A continuación, la doctora Daza dará a conocer los avances y retrocesos del plan Paso a Paso nos cuidamos. Con respecto a los avances y retrocesos, todos empiezan a operar a partir del día miércoles a las 5 de la mañana. Avanzan a preparación en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, región de Atacama, Tierra Amarilla, región de Araucanía, Loncoche, región de Los Ríos, Los Lagos, Paiyaco y Corral. Avanzan a apertura inicial en la región de Arica, Arica, en la región de Tarapacá, Huara, en la región de Atacama, Freirina y en la región de Coquimbo, La Higuera. En la región de Valparaíso, Calera, Nogales y La Cruz. En la región de O'Higgins, Pichilemo y Litueche. En la región de Maule, Colbún, Retiro, Hierbas Buena, Constitución, Linares, Parral, Teno y Villa Alegre. En la región de Ñuble, San Fabián y San Nicolás. En la región de Bío Bío, San Rosento, Quilleco, Alto Bío Bío, Hualqui, Cabrero, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chihuayante, Concepción, Penco, Hualpen y Laja. En la región de la Araucanía, Coyipulli, Gorbea, Cholchol, Perquenco, Carahue, Lautaro y Pitrufquén. En la región de los lagos, Puyehue, Chonchi y Osorno. Retroceden a preparación en la región de O'Higgins, Paredones. En la región de Maule, Pelarco. En la región de Araucanía, Cunco. Retroceden a transición en la región de los lagos, Pukeldón. Esos son todos los cambios que empiezan a regir a partir del día miércoles a las cinco de la mañana. Muchas gracias, doctora Daza. Antes de pasar a las preguntas, quiero enviar un saludo muy cariñoso a Puyehue y a su alcaldesa, que han hecho un trabajo enorme, gigantesco, para avanzar como lo han hecho hasta el momento y esperamos que sigan en esa ruta, al igual que todas las comunas y regiones que han logrado avanzar. Siempre estamos apoyando los avances, obviamente, pero el paso a paso nos cuidamos. Consiste en eso, avanzar cuando se va bien y retroceder cuando hay aumento de casos. Vamos a escuchar las preguntas del día de hoy. Hola, ¿qué tal, ministro? Subsecretarios, buenas tardes. Quería consultarles respecto de lo que ha sido la evaluación de estas distintas aperturas. La infectóloga Caterina Ferrecho aseguró que le parecían un poco apresuradas considerando el factor de la variante Delta. Preguntarles también la cifra actualizada respecto de los contagios de Delta, si habrá más respecto de personas viajeras o contagio también comunitario. Bueno, la verdad es que el hecho de que se considere que los avances son apresurados, otros consideran que los avances son lentos. Yo respondí que nosotros como Ministerio de Salud y como Gobierno tenemos que tener una imagen global del manejo de la pandemia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros consideramos que los avances que hemos decidido, que no los decide solo el Ministerio de Salud, es un grupo de grandes especialistas, de otros ministros, del Presidente de la República, de mis dos subsecretarios, que toman las decisiones de avanzar o retroceder en relación a los avances justamente que tienen las comunas en el número de casos, en la positividad de los casos, en la búsqueda activa, ya sea por búsqueda activa sola o por búsqueda con síntomas, en el porcentaje de vacunación. Es decir, se toman en cuenta una serie de factores que son los que permiten avanzar. Aquí nadie toma las decisiones sin evidencia. Y por lo tanto, por eso es que hemos avanzado. Pero también hemos dicho que se puede retroceder. Bueno, obviamente que siempre hemos escuchado los consejos del Consejo Asesor de Expertos y los hemos tomado en cuenta permanentemente. Y lo primero que yo dije en mi respuesta en un diario o en un diario electrónico es que agradecía justamente la contribución que ha hecho el Comité de Expertos en Pandemia que asesora al Ministerio de Salud, Comité Asesor. La doctora hablaba a título personal, por lo que yo entendí, no representando al Consejo Asesor. Por lo tanto, sus opiniones son personales. Y nosotros también estamos preocupados de la variante Delta. Evidentemente que nos preocupa enormemente y es por eso que hemos reforzado el tema de las fronteras. Hemos creado el concepto de frontera protegida. Estamos haciendo controles a nivel de las fronteras territoriales y a nivel de los aeropuertos. Y cuando hacemos eso, usted lo sabe muy bien, también hay otros grupos que nos critican. Entonces, yo creo que tenemos que mantener la calma, tenemos que mantener la mente fría, basarnos en la evidencia científica. Y los datos últimos que tenemos de variante Delta son 75 viajeros, tres personas más asociadas a viajeros y ocho contactos comunitarios. O sea, son 78 más ocho, 86 personas que hasta el momento en Chile han sido identificados con variante Delta. Además, hemos hecho un esfuerzo considerable adquiriendo una PCR que identifica rápidamente a la variante Delta. Igual después hay que secuenciar. Y estamos secuenciando en compañía de varias universidades, además del ISP. Es decir, no estamos ignorando de ninguna manera ni la presencia ni la posibilidad de contagio de la variante Delta. Lo que ha pasado en otros países es que la variante ha avanzado rápidamente, pero sobre todo en aquellos países donde la tasa de vacunación era muy baja. Nosotros tenemos una alta tasa de vacunación. Y en aquellos lugares donde habiendo tasas de vacunación altas, pero no tan altas como la chilena, afortunadamente la presencia ha sido alta, pero corta en el tiempo. Y un mensaje más para aquellos que no se quieren vacunar o no se han vacunado. Los que enferman gravemente con la variante Delta son aquellos que no están vacunados. Los que están vacunados tienen una buena evolución. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ministro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle sobre un reportaje que se emitió en el medio del desconcierto que dio a conocer una nota que da cuenta del negocio de los hoteles de tránsito en medio de la pandemia. Esta nota, ministro, señala primero que los directivos han compartido vínculos primero con el presidente Sebastián Piñera y se habrían embolsado casi 3.500 millones de pesos a través de comisiones que cobran por la gestión de los hoteles de tránsito. Un dinero que han recaudado a costas de las cuarentenas obligatorias que los chilenos y residentes que han necesitado regresar a nuestro país han tenido que pagar a estos establecimientos luego de que el Minsal sabemos cambiar a los criterios para la entrada a nuestro país. Ahora, ministro, los afectados quieren también llevar la causa a la justicia para así poder denunciar lo que consideran una vulneración al derecho de retornar a Chile. El precio promedio incluso de los hoteles de tránsito para cinco días de estadía gira en torno a los 450.000 pesos, incluso llegan a más de 800.000 pesos. ¿Le parece a usted poco democrático, por ejemplo, para la salud? Hasta hace una semana la gestión de los hoteles se ha hecho a través de dos únicas agencias. Hablamos de Cocha y Travel Security, sin ningún proceso de licitación abierto por la vía de trato directo, según señala esta nota. Muchas gracias. Según señala la nota, me parece bien que usted refuerce eso. Le daré la palabra a la doctora Paula Daza en relación a este tema, ya que la subsidiaria de salud pública es la que maneja esta instancia que ha sido muy beneficiosa para Chile, muy beneficiosa además para la gente que ha estado en esos lugares y que ha evitado justamente que tengamos diseminación de los casos en Chile. ¿Doctora Daza? Sí, con respecto a la pregunta, las agencias de viaje que se eligieron para coordinar la logística de aislamiento fueron las que tenían funcionamiento en el aeropuerto por un tema logístico de coordinación para los viajeros. Son cuatro las agencias que están en el aeropuerto y solo Cocha y Travel Security fueron las que aceptaron trabajar en esta modalidad. La experiencia de trabajar con ellos fue al comienzo, porque tenían la gestión y el conocimiento que nos permitió la logística de esta tarea tan compleja, considerando que todos los viajeros del extranjero que ingresaban al país debían ser trasladados a un hotel sanitario. Sabemos que la importancia de que sean trasladados a un hotel sanitario era para un aislamiento seguro los primeros cinco días frente al riesgo de variantes nuevas. Pero desde el 26 de julio ya no se trabaja con las agencias, esto porque ahora el flujo es bastante menor, considerando que muchos al tener su pase de movilidad se van a hacer su aislamiento a domicilio, además de la experiencia que ha ganado las mejoras en el C-19. Actualmente la reserva se hace directamente con los hoteles antes de sacar el pasaporte sanitario. Son hoteles que cuentan con la carta de compromiso de Sernatur para cumplir con los protocolos sanitarios que han sido fiscalizados por la Seremia y la región metropolitana, para que cumplan con los ciertos criterios sanitarios que requieran sanitización, llevar la comida a la habitación, mantener aislamiento seguro y una serie de medidas que son importantes. La calidad del hotel depende de lo que reserve cada uno de los pasajeros. Quiero además recordar que desde el viernes se está haciendo la homologación del esquema de vacunación. Para algunos será más rápido, ya que cuentan con un sistema tecnológico, QR o firma electrónica implementado en los países de origen. En otros este proceso es bastante más lento porque al ser un comprobante en papel se requiere más tiempo para validar dicho documento y así poder obtener el pase de movilidad. Es importante decir que todavía van a haber personas que no, las personas que no están vacunadas, que no cuentan con un pase de movilidad, van a tener que irse a un hotel sanitario para asegurar el aislamiento seguro, como hemos dicho hasta este momento, por la amenaza a nuevas variantes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a temas internacionales, hay muchos casos de jóvenes que tienen el caso Delta y que, por supuesto, ha generado acá mucho temor en nuestro país. Primero, ver qué medidas se van a realizar en cuanto a la vacunación, cuándo se va a retomar el calendario desde los 12 a los 17 años. Y si respecto a este tema, también están ustedes estudiando retroceder en cuanto a las clases presenciales en nuestro país. Muchas gracias por su pregunta. Doctora Daza, por favor. Bueno, con respecto al proceso de vacunación de los jóvenes que partimos hace varias semanas atrás, la verdad que quiero informar que de los jóvenes de 15 a 17 años hasta el momento se ha vacunado al menos con una dosis, el 73% de ellos, de los jóvenes de 12 a 17 años, que es para cual está aprobada la vacuna, se ha vacunado un 47% de ellos. En esta semana y la próxima semana, la mayoría de las segundas dosis es para jóvenes, es decir, jóvenes de menos de 18 años. Por lo tanto, esperamos que ellos acudan a vacunarse porque sabemos que el proceso de vacunación, lo importante es que cumplan con su proceso completo. En relación, posteriormente, vamos a continuar con ellos en la medida de poder tener disponibilidad de vacunas y poder seguir incorporando al calendario a los jóvenes menores de 15, 14, 3 y 12 que se van a ingresar. En este momento no está contemplado en ningún momento suspender las clases. Sabemos que hay un protocolo para que los niños vuelvan a clases presenciales y esos protocolos se han aplicado, han acudido y también en las clases presenciales vemos que se están implementando todas las medidas sanitarias de ventilación, uso de mascarilla. Por lo tanto, en este momento tenemos que seguir con el plan de vacunación, como lo hemos contemplado para esta semana, de segundas dosis y en la medida que tengamos claro la disponibilidad de vacunas para la semana siguiente, vamos a ir anunciando la vacunación de los jóvenes menores. Subsecretaria, y en ese sentido, ¿hay algún antecedente respecto a la hospitalización de jóvenes en nuestro país, más allá de lo que esté pasando en Estados Unidos con la variante Delta? Y así también sobre la vacuna de refuerzo, si ahí se está trabajando también de dar una prioridad para los jóvenes en nuestro país. A ver, nosotros veníamos analizando la vacunación de refuerzo en los últimos dos, tres meses y según los análisis que hemos hecho en nuestro país y a nivel internacional, las primeras personas que se vacunaron fueron las que se está comenzando a colocar esta vacuna de refuerzo. Uno de los motivos es porque se ve una disminución de los niveles de anticuerpo después de seis meses de colocada su vacunación, por lo tanto, los jóvenes se partió recién en el último mes y además, obviamente, los adultos mayores son los que tienen más riesgo de enfermar gravemente. Por lo tanto, en este momento, lo contemplado es seguir avanzando en el proceso de vacunación de los niños y de los jóvenes en la medida que tengamos disponibilidad de vacunas. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, buenas tardes, subsecretarios. ¿Cómo está el avance de la vacunación en la región metropolitana? ¿Cuándo se podría llegar a la cifra indicada para acortar el horario de toque de queda? El avance en la región metropolitana es bastante disímil, Karina. Hay comunas que tienen más del 100% de personas vacunadas con segunda dosis. Me refiero, me imagino que será su pregunta, porque con primera dosis ya sobrepasaron el 80%. Y hay otras comunas que, desgraciadamente, están cerca del 63% e incluso en el 60% de porcentaje de vacunación con segunda dosis. Por lo tanto, la diversidad es muy grande. Me imagino que usted está, digamos, siguiendo las declaraciones del gobernador, que ha dicho que ojalá se relativice, cosa que no vamos a hacer, el porcentaje de vacunación con segunda dosis para que la región metropolitana pueda tener un toque de queda hasta las 12 de la noche. Nosotros pensamos que no. Él, además, ha ofrecido ayuda para ir a potenciar la vacunación en aquellas comunas en que no se ha logrado la tasa de vacunación que nosotros hemos fijado, que es de 80% de la población susceptible. Por lo tanto, hay que seguir esforzándose. Y aquellas comunas que están más retrasadas, cuyos datos se los hicimos llegar, ya que él los pidió, obviamente, que serán estimulados, serán apoyadas para que puedan vacunarse a la brevedad posible. Eso es la misma razón, ministro, de por qué no se avanza tampoco a fase 4. Y en el mejor de los escenarios, si todas estas personas, que creo que son 150.000 aproximadamente, se vacunaran, ¿cuándo podría ocurrir entonces esto que es tan esperado por los ciudadanos? Bueno, esa parte de la pregunta la contestará la doctora Daza en relación a los que faltan por vacunarse y cuánto tiempo nosotros esperamos que se demoren en lograr esa meta. Doctora Daza. Sí, con respecto a la región metropolitana y para alcanzar el 80% con las dos dosis, esta semana le corresponde vacunarse algo más de 100.000 personas de segunda dosis, si se vacunan todos. Por lo tanto, si esta semana se vacunan esas personas que le corresponden y la próxima semana alcanzamos a vacunar esas 40.000 que serían para la próxima semana, deberíamos avanzar a una etapa de un toque de té que queda más ampliado, a las 12 de la noche la próxima semana, siempre y cuando las vacunas, las personas se vacunen cuando corresponde. Muchas gracias. Yo quisiera decir también que se da como argumento la necesidad de abrir los restaurantes y las cafeterías y nosotros estamos de acuerdo en eso. Y se da como contra argumento el hecho de que en los malls haya mucha gente. Sin embargo, yo he visto que en los malls hay un control de temperatura, hay dispensadores de alcohol. Y si nosotros cerramos los malls, ¿cuánta gente va a quedar sin trabajo? ¿Cuánta gente va a quedar sin poder ir a comprar? Entonces, son comparaciones que no corresponden a la realidad. Por eso yo le pido paciencia, hagan campaña para que la gente se vacune y cuando logren el 80% van a lograr alargar el toque de queda o tener un toque de queda a partir de las 12 de la noche. Pero por favor no hagan comparaciones con los malls o con los otros tipos de comercios. Porque no se trata de aquí de cerrar todo o abrir todo sin una base científica. Entonces, creo que es muy importante mantener las reglas del juego. Además, recordar que hay otras regiones, sobre todo del sur de Chile, que han logrado cumplir la meta con creces. Entonces, ¿por qué la región metropolitana no lo va a poder hacer? Si nosotros cedemos en este punto, las otras regiones se van a sentir maltratadas porque les exigimos una meta mayor y yo creo que la ley pareja no es dura. Ministro, subsecretario, ¿cómo están? Buenas tardes. Algo dijo la subsecretaria Daza recién respecto al proceso de homologación del proceso de vacunación. Quería preguntarles porque hay varios reclamos porque este proceso es muy lento. Se toma 14 a 19 días en algunos casos, según el reporteo que hemos hecho en el canal. ¿Cuánto tiempo debería demorar este proceso de homologación? Porque hay gente que viene por situaciones especiales al país, por ejemplo, al funeral de una persona y lamentablemente por este proceso no puede cumplir con eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo comenzó el proceso de homologación? Comenzó hace muy pocas semanas. No, comenzó el viernes. Por lo tanto, 14 días es imposible que se demore 14 días. El viernes comenzamos con nuestro sistema electrónico de homologación. Ministro, pero hay gente que viene del extranjero, obviamente, con la vacunación y que hace la solicitud. Por eso lo digo. Está bien, está bien. Usted habló de homologación. Nosotros lanzamos el programa de homologación este viernes y montones de gente nos ha felicitado porque en 24 horas o menos algunos han logrado homologar sus vacunas. Así que ahí hay un error probablemente de interpretación de aquellas personas que creen que esto comenzó antes. No, la homologación, que no ha sido fácil y eso hay que reconocerlo. La comenzamos este viernes. Lo anunciamos, además. De todas maneras, le daré la palabra a la doctora Daza. Sí, yo creo que es muy importante entender cómo es el proceso de homologación. Efectivamente, el proceso partió el día viernes. Las personas que tienen, ustedes saben, este proceso se realiza en mevacuno.cl. Las personas tienen que subir sus antecedentes a esta página. Las personas que tienen documentos, que tienen un documento digital con un código QR o firma electrónica avanzada, ese proceso de homologación se realiza bastante rápido, probablemente en menos de 48 o 72 horas. Las personas que traen un documento en papel, esas son las personas que requieren que la comisión del Ministerio de Salud valide el documento en papel que efectivamente corresponde a una persona que tenga todos sus antecedentes y a esa persona se le va a dar un pase de movilidad transitorio. Sin embargo, es muy importante que las personas que lleguen a Chile entiendan que lo que le permite este pase de movilidad es hacer, una vez que se apruebe, es hacer su cuarentena en el domicilio. No se exime de cuarentena una persona por tener el pase de movilidad. Todas las personas que ingresen a Chile, independientemente que tengan pase de movilidad o no tengan pase de movilidad, tienen que hacer su cuarentena de 10 días. En el documento que nosotros hemos sacado públicamente, el proceso de vacunación, de validación, especialmente para las personas que tienen un documento en papel, obviamente hemos puesto que el tiempo de validación puede llegar a ser hasta 10 días. Al día de hoy, en estos dos días, hemos recibido más de 5.000 solicitudes de validación, que es un número muy alto. La mayoría de ellas son documentos en papel, por lo tanto requiere una validación bastante estricta y va a requerir ese tiempo de validación. Muchas de ellas ya han sido validadas, pero obviamente nosotros no hemos puesto un plazo hasta 10 días, particularmente en este primer periodo que es donde se han incorporado el mayor número de solicitudes. Muchas gracias, doctora Daza. Con esto damos por terminada la conferencia de prensa de hoy día. Les deseamos un muy buen día lunes. Buenas tardes y gracias a los canales y radios y al equipo de La Moneda y del Minsal.